Bueno, pues hemos llegado. ¿Dónde? Pues ahora lo descubriremos. Aquí me ha citado Eduardo. Hemos salido de Segovia, estamos en Madrid. ¿Para qué? Pues igual para encontrarle en su hábitat natural. Vamos a ver de qué hablamos hoy porque tenemos mucho camino por delante. Fíjense dónde estamos, pero aquí me espera un centro de formación, un centro universitario. Vamos a buscar al trovador, a ver qué nos cuenta. Pues este es el primer punto de encuentro que me ha dicho el trovador. Yo no sé aquí si tengo que buscar una pista. Es un poco como una gincana cada programa con el trovador aquí en Historietas. Estamos con su majestad. Voy a preguntarle a don Carlos si sabe dónde tengo que ir. Majestad, ¿sabe dónde puedo encontrar al trovador, a Eduardo Juárez Valero? Pues muchas gracias, allí iremos entonces. Clase Miguel de Unamuno. Gracias. No sé cómo dirigirme a usted, hacer una reverencia o algo así. Bueno, nos vemos. Bueno, la verdad es que estoy un poquito oxidado. Hace tanto que no vengo a la universidad que estoy hasta buscando la clase. Yo creo que es esta, Miguel de Unamuno. Yo creo 1-0-B-0-1. Voy a entrar, ¿eh? Yo creo, voy a buscar sitio. Sí, por edad estoy en la clase indicada. Así que voy a buscar sitio y empezamos la clase. ¿Hasta ahora? Hola, buenos días. Me siento por aquí. Ya bajamos la voz porque va a empezar la clase. Estamos esperando al trovador. Yo creo que le vamos a dar una sorpresa. No sabe, no tiene ni idea de que vamos a estar aquí como alumno infiltrado. No se lo pierdan. Hola, venga, vamos a ir, ¿no? Buenos días de nuevo. Buenos días. Buenos días de nuevo. Como os he dicho en la clase anterior, nos vamos a pegar con la escritura. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar a trabajar con una de las escrituras más divertidas que hay, pues la Carolina. Vamos a coger a Carolina Redonda, libraria, como os avisé, más o menos del siglo X. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero, primero, antes de empezar a escribir, es preparar la materia escriptoria. No se puede escribir así como así. ¿Vale? Disculpe, trovador, estoy oyendo las primeras instrucciones, creo que me he equivocado de clase, sin duda, ¿no? Tengo el material, eso sí, me ha dejado mi compañero Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Pero yo venía a hablar de Baltasar Hidalgo Quintana y no... Aquí no es, esto no es aquí. ¿Y dónde debería yo...? Pues tenemos que ir a Madrid, tenemos que irnos a la Plaza de España. Vale. Y aquí vamos a hablar de ese artiquero oscuro. Tengo que decir que por edad me encuentro en la clase adecuada, pero... Literal. Y agradezco que me hayan hecho este sitio, aunque aquí en este hace frío, ¿no? Sí. Le voy a dejar a Miguel, que aquí tiene mucho frío en este. Sí, entiendo. ¿Le espero, trovador, le parece, en el cuartel de San Gil o en lo que queda al menos? Lo que queda en el cuartel de San Gil, que habrá algún bar por ahí cerca, ¿no? Seguro. Pues ahí te espero. Y vino. Si no hay, no voy. Bueno. Ha sido un placer y les recomiendo que vean historietas de Segovia, están en YouTube, así que les considero a todos compañeros e historieters. ¿Vale? Yo me marcho. Venga. Hasta luego. Adiós, Marta. Venga. Miguel, muchas gracias. Te dejo al sitio. Chao. Bueno, Eduardo, no he podido resistirme, me has dicho que quedamos en Madrid, pero es que me he quedado a escuchar tu clase, a disfrutar de ella. Un poquito de caligrafía, Carolina. Qué bonito. Tengo que decir que le pregunto a los alumnos a ver si es verdad que eras buen trovador, digo, buen trovador, no buen profesor. Están todos encantados. Bueno, son buenos amigos, son buenos amigos, más que algunos son buenos amigos. Y escriben bien, ¿eh? Algunos me han dicho, esto se me había olvidado ya con la verdad. Que te muere, macho. Oye, pues vámonos para Madrid, que tenemos mucho que hablar de barcasa. Vámonos a la Plaza de España, ¿no? Vaya artillero, ¿eh? Bueno, al menor elemento, al menor elemento. Oscuro, ¿eh? Oscuro como el corazón de la artillería. No, qué magisiera. Bueno, un cafetito antes. Hombre, claro. Pues ya estamos aquí, después de la universidad. Venimos de Colmenarejo, ya lo han visto nuestros historietes, y nos plantamos en la calle Princesa de Madrid. Oye, princesa, ¿por qué princesa? Por la princesa María Isabel, princesa de Asturias, la chata famosa vecina del real sitio de San Ildefonso, ¿no? Y aquí tiene una escultura maravillosa. Pero vamos, vamos camino de la Plaza de España, ¿no? Porque Segovia y Madrid siempre han estado conectados, y ahora les contamos hoy por qué nuestras historietas van a estar en la Plaza de España y en las inmediaciones. Síganos. ¡Gracias! 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 Oye, me siento un poco como grabando una secuencia de Hollywood, bueno, en casa sí, pero esas secuencias que ves, la quinta avenida llena de gente. Espectacular, ¿no? La Gran Vía siempre es espectacular, decías tú, hay conexión directa con Segovia, también la Gran Vía, porque esto pertenecía a Segovia. La Gran Vía la mantuvo, la mantuvo el Ayuntamiento de Segovia, el Concejo de Segovia, porque era un paso de ganados, era una cañada segoviana, y hasta el principio del siglo XX, que la cede por una peseta. Una pesetilla. Una pesetilla. Bueno. Y la Gran Vía pasa a ser parte, a ser gestionada por el Ayuntamiento de Madrid. Este programa de hoy, esta entrega de historietarios de Segovia, está llena de esas conexiones Madrid-Segovia-Segovia-Madrid. Bueno, conexiones, yo decías hace un momento, no puede vivir una sin la otra, yo creo que sigue siendo así, ¿no? Bueno, básicamente, la historia de Madrid es un pequeño pueblo que surge en el proceso de repoblación, de repoblación más allá de la sierra, como se decía en el Concejo de Segovia, Ultraserram, ¿no? Al otro lado de la sierra surge un pequeño concejo, que es un poblado de origen musulmán, que se llama Mairit, o Maguerit, Mairit, y a partir de ahí va constituyéndose una comunidad de Villa de Tierra. El enfrentamiento entre Segovia y Madrid es permanente desde el punto de vista jurisdiccional, hasta el reinado de Fernando III, ya en el siglo XIII, que se reparte en los dos términos y se separan. Desde ese momento es un convivir, a veces a la gresca, a veces colaborar. Lo que sí que está claro es que Segovia, es impensable Madrid sin la existencia de Segovia, y es impensable hoy que Segovia sobreviva sin la influencia de Madrid. Bueno, orgullo para segovianos, orgullo para madrileños, aquí no hay ningún pique, porque compartimos con buena sintonía la importancia de ambos pueblos. Hoy hemos venido para seguir esas conexiones, tenemos una muy cerca, que ahora vamos a hablar de ella, pero para hablar de un conflicto importante y de un oscuro artillero. Un oscuro artillero, ya diremos un nombre un poquito más abajo, pero vamos a adelantarnos un poquito con la Plaza de España, que como todo en Madrid hay una conexión inherente con Segovia, entonces yo creo que es necesario recordarlo siempre. Por una parte, lo maravilloso que es Madrid. Madrid es una ciudad preciosa. El centro de Madrid, estas plazas enormes, la monumentalidad de muchos de sus edificios. Desde el siglo XVI hasta hoy, tenemos una ciudad que nos cuenta el paso de la historia de España a través de sus calles repletas de gente, pero también completamente aitas de historia. Repletas de actividad, como estamos mostrando ahora mismo, nosotros hemos venido como, estamos como en un oasis de tranquilidad, que siempre tenemos ese oasis de tranquilidad por la provincia de Segovia. Recuerda cuando estábamos en Perosillo, por ejemplo, la parada de autobús, que poco tiene que ver con las paradas de autobús que tenemos aquí, en una plaza de España recientemente remodelada, que respeta ese monumento del que vamos a hablar en un instante, que nos conecta con la granja, por ejemplo. Con la granja, con Segovia también, es decir, nos conecta, cuando se elige este monumento, este recordatorio en el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, pues ahí hay una conexión con Segovia magnífica, que yo creo que vamos a deleitarnos paseando por esta plaza tan bonita y llegando a aquel monumento que es bien de interior escultural de hace cuatro días, como quien dice. Un monumento que está en un punto intermedio donde iremos después y trazáramos una línea a descubrir dónde estuvo haciendo de las suyas este oscuro artillero. Vámonos para allá. Vámonos. 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 que decíamos de Plaza España, aquí también se trabajó en los últimos años en las obras, y esto es lo que queda. Quizá pasamos por delante, muchas veces en Madrid, por estas zonas, y no pensamos en esa cicatriz histórica que hay. Bueno, básicamente lo que no caemos en la cuenta nunca es que la historia permanece. La historia no pasa, ha ocurrido, pero no ha dejado de ocurrir. No dejamos de estar en el lugar donde se produjo un violento, exabrupto, un violento intento de transformar el modelo político español y donde mucha gente acabó falleciendo por la incapacidad de aquellos modelos políticos de asumir los procesos evolutivos y los cambios sociales que debe entender cualquier gobierno a lo largo de la historia. ¿Qué pasó con Baltasar? Bueno, pues él debería haber sido fusilado, puesto que era el capitán de aquella tropa levantada, aquella tropa levantisca, que me gusta a mí más decirlo así. Lo que ocurre es que se larga, se escapa de España, se escapa al exilio, y entonces, pues él tenía familia directa, era de Joaquín Aguirre, cuando se produce la revolución de 1868, la mal llamada revolución gloriosa, que expulsa a los Borbón de España, expulsa a Isabel II, pues él consigue volver. Y con su conexión con su familia, Joaquín Aguirre, que llegó a ser presidente de la Junta Revolucionaria, es restituido en su cargo y encima elevado a una posición mucho mayor, primero como Gronel y luego ya como general, primero en País Vasco, en Navarra, y luego finalmente en Cataluña. ¿Y qué es lo que hace que esta historieta de hoy sobre nuestro oscuro artillero nos lleve, nos va a llevar de nuevo hasta Segovia? Pues mira, 66 artilleros fusilados, un capitán artillero que se fuga y un capitán artillero que vuelve con el grado de general a tener mando sobre la artillería segoviana. Hacemos un poco de magia de la tele y nos vamos a Segovia para acabar esta historia. Vamos a acabar esta historia en el lugar donde se levantaron contra este oscuro artillero. Volvemos a casa, aunque Madrid nos ha recibido muy bien, pero nos vamos a Segovia. Vámonos. Venga, para allá. Venga. 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 Buen viaje que nos estamos dando. Hace un ratito estábamos en Ventura Rodríguez, en el centro de Madrid, y estamos de nuevo en Segovia. Aquí está, a historietes, la conexión de nuestra historia, lo que nos has empezado a contar, trovador, en Madrid, y nos ha traído de nuevo a Segovia. A la plaza de Guevara, a ese viaje que hace la Academia de Artillería. Nos hemos quedado en el cuartel de San Gil, el golpe de Estado, y el fracaso de ese golpe de Estado, ¿no? Y cómo 66 sargentos de aquellos levantiscos que intentaron asaltar el Palacio Oral de Madrid, acabaron todos ejecutados a los pocos días en el propio paredón de San Gil. Bueno, me voy a quitar la gorra por respeto a los caídos, porque es verdad que hablamos de ellos ahora, con cierta soltura, recordando esa historia, pero fue un momento muy trágico. 66 vidas menos, más luego todas las que se llevaron de por medio en el proceso revolucionario fracasado. Bueno, pues lo interesante yo creo que es que hablábamos no de ellos, sino de aquel oscuro artillero, y hablábamos de Baltasar Hidalgo, que sale de España, que vuelve a España con la revolución del 68, y vuelve con mando en plaza, primero en Navarre, País Vasco, y luego en Cataluña, y ahí ya entra en relación con los artilleros, ahí entra el conflicto que nos trae aquí, a esta plaza de Guevara, ¿no? Porque fue cuando llega la negativa de los artilleros, no querían ese mando. Lógicamente no podían asumir, no podían aceptar el mando de Baltasar Hidalgo, puesto que lo consideraban un traidor que había abandonado a los artilleros, que habían sido ejecutados por intentar un golpe de Estado liberal, ¿no? Entonces lo que ocurre es que se niegan a aceptar los despachos de ascenso, se niegan a aceptar el mando de este general ya, ¿no?, este brigadier general, y entonces lo que ocurre es que ya durante el reinado de Amadeo I, Ruiz Zorrilla decide partir el arma de artillería en dos secciones, una teórica y otra técnica o práctica, ¿no? ¿Y a qué le ayudaba partir esas dos secciones? Pues eliminar la fuerza de la artillería, en la parte teórica reducir al mínimo el número de oficiales y luego en la parte práctica, aquellos que van a la guerra, eliminar a los oficiales y subir a la oficialidad a los sargentos, así provocando el ascenso de los subordinados, conseguir que estos sí aceptaran aquello, pero no lo hicieron tampoco, ¿no? No lo consiguió, no salió de nada. Nada, entonces lo que pasa es que Amadeo I, que es lo último que firma, se ve obligado a firmar la disolución del cuerpo de artillería. Lo que ocurre es que la Academia de Artillería queda cerrada, la artillería de Segovia, entonces desaparece, no. Los artilleros consiguen del Conde de los Villares que les ceda un edificio en esta plaza, que yo creo que es aquel, en la Plaza Guevara, y tenemos enfrente los escudos, que sería el escudo del... De los Conde de Villares, ¿no? De los Conde de Villares, y aquí es donde se aloja la Academia de Artillería, de forma oficiosa, donde vienen los estudiantes y donde vienen los profesores a enseñar a los estudiantes, y pagados del bolsillo de los propios cadetes, caballeros cadetes de artillería, ¿no? Voluntad absolutamente individual de que perviviera aquello que habían intentado hacer desaparecer, claro. Y como dijimos en aquel programa de la Academia de Artillería, el matrimonio indisoluble entre Segovia y la artillería, es decir, se realojaron en Segovia, en un edificio privado, y aquí estuvieron hasta que ya proclamada la Primera República, el presidente Castelar reabrió o recondujo este problema, volvió a unificar el arma de artillería y se volvió a abrir la Academia de Artillería y hasta hoy. ¿Y qué ocurrió con nuestro oscuro artillero? Nuestro oscuro artillero siguió su vida en el ejército, siguió su vida en el ejército y obviamente no relacionado con la artillería, puesto que era imposible relacionar a una persona que ellos entendían que había traicionado el cuerpo, el arma de artillería, con los artilleros que habían sacrificado su vida para transformar esta sociedad en un modelo más liberal, más abierto, más progresista. De modo que los hemos llevado a Madrid, nos hemos vuelto a Segovia y nos hemos reencontrado con el espíritu artillero, con esa voluntad que pusieron para que todo perviviera. Nosotros vamos a poner voluntad para que este programa acabe, como siempre, tomando... Un minito, un minito. Un minito artillero, bueno, artillero o no, pero un minito segoviano. Lleno de espíritu segoviano, por supuesto, como siempre, así que nos vamos a buscar un lugar adecuado, posada. Para allá, para allá. En cualquier caso vamos a encontrar... Por la casa del cronista de Fea, venga, vamos a pasar por allí, venga. Eh, la gorra y la mochila, esto es como el dono, que se me ha olvidado una. Disculpe. Ya está, ya está, ya la llevo, ya la llevo. Venga, seguimos, a por el vino. Vamos. Me voy a sentar un poquito, eh. Que vaya día que llevamos, de viajes. Has caminado, has andado, es que Madrid, Madrid me mata, dicen, ¿no? Pero te mata caminar, ¿no? Sí, hemos estado hasta en el metro, ya nos han visto ustedes, así que volvemos a la tranquilidad, a la calidad de vida de Segovia y hemos elegido un lugar, un destino para el vino de altura. El Pasapán, de mucha altura, ¿no? Tú lo conoces bien. Nada mejor que subirse el pico de Masapán, del Pasapán, en Segovia y venirse a comer al Pasapán. Bueno, ya que estamos en Pasapán, voy a pedirle a Juanra, nuestro anfitrión, responsable de este lugar maravilloso en el centro de Segovia. Juanra, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de teneros aquí. Siempre que os veo vuestras historietas, que nos encantan. Y, nada, encantado de recibiros. Pues, como me has oído, venimos de Madrid, nada menos, de empezar a contar una historieta que nos ha ligado con Segovia y hemos elegido este destino, este vino y estas viandas que nos pones. Te dejamos porque sabemos que estás en plena faena, en plena hora de la comida, así que muchísimas gracias. Hemos siempre un placer por habernos. Muchísimas gracias a vosotros y que disfrutéis del vino y de las viandas. Gracias, Juanra. Vamos a rematar la jugada porque, además del vino, les tenemos que acabar de contar algunas cosas. Y yo creo que hablábamos en Madrid, Eduardo, de cómo contamos la historia y de los lugares que tienen muchas cicatrices, decíamos, de sangre, porque hay mucho sufrimiento. A veces contamos la historia de una manera, tú la cuentas muy bien, y de una manera lineal vamos contando, parece que estamos contando una relación, pero ahí ha habido mucho sufrimiento, ¿verdad? Bueno, vivimos una sociedad en democracia, entonces creemos que la democracia llega como llegan, por ejemplo, estas croquetas maravillosas, con un poquito de esfuerzo y un poquito de trabajo, pero la democracia le ha costado a este país dos siglos de sangre, ¿no? De hecho, la historia de España está escrita con una tinta que es sangre pura de los españoles, ¿no? El caso del cuartel de San Gil y otros tantos intentos de reformar y transformar un sistema injusto, un sistema no democrático, en algo más progresista, en algo que tenga cabida todo español, de una forma más adecuada, pues evidentemente se ha llevado la vida de muchísimas personas. En este capítulo hemos hablado de 66 artilleros, más todos los que murieron en la sonada que rodeó aquel intento de golpe de Estado de 1866, ¿no? Un sufrimiento que sin duda ha influido en la forma de vida que tenemos nosotros. Muchos lucharon porque nosotros, decías tú, estemos ahora en democracia, y ese reflejo yo creo que ha quedado muy bien en este programa que hemos compartido con la capital de España, hemos estado en la Gran Vía, en la Plaza de España, ya lo han visto ustedes, en el metro, en tus clases. Tengo que decir que ha sido un verdadero honor estar sentado en el comienzo de este capítulo, en esa clase maravillosa de senior, porque los alumnos han quedado encantados. Lo pasaron muy bien. La verdad es que el programa Senior de la Universidad de la Carlos III de Madrid es una joya auténtica y creo que son los mejores alumnos del mundo, pues son aquellos que van deseosos de aprender y un profesor no es nadie sin estudiantes que quieran saber. Oye, deseosos de aprender, ahora me lo cuentas en el vino, vamos a brindar ya y vamos a llamar a nuestro querido Oscar para que tome esta copa que tiene aquí, un buen vino aquí en el pasapán. Pero estos alumnos, dices, deseosos de aprender, ¿están deseosos de enseñar? Porque tienen mucha experiencia y muchas cosas que contar. Bueno, es que el proceso de aprendizaje siempre es eso, es un intercambio de conocimiento. Yo doy clase, pero aprendo de todos mis estudiantes, tengan 90 años o 16 o 18. El caso es siempre estar abierto a aprender cada día más. Oscar, por favor, vamos a aprender de esta cocina del pasapán, a compartir y a dejar nuestra impronta en este lugar con este brindis. Brindamos hoy por la historia. Por la historia y por la justicia. Y por Segovia que boda mucho y el vino ni siquiera. Que viva el vino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!